La noticia es que están otorgando créditos a la palabra a diferentes empresas. Entonces, pues ellos ya están diciendo que frente a este tema del COVID el gobierno está dando créditos a empresas familiares y pues ya la Secretaría de Economía habla de la apertura de 304 mil cuentas bancarias para iniciar ya desde hoy, desde este martes, toda la dispersión de los recursos en esta modalidad de crédito a la palabra. Bueno, es todo un tema y fíjense que en cuanto a esta modalidad de crédito solidario que es otra se han aprobado ya 117 mil apoyos financieros y de ellos ya se han depositado algunos en algunas cuentas bancarias. La logística todavía dicen ellos que es segura, que va a ser transparente y bueno, los apoyos van a ser desde acudir a una sucursal bancaria, acercarse la más cercana a tu domicilio en horarios y días específicos. La Secretaría de Economía va a estar dando la información hasta ahora. Se está diciendo que pues esperan dar una buena cantidad de créditos a la palabra, también créditos a personas que estén asalariadas. Y bueno, ahí la logística va a depender de que se eviten aglomeraciones. Aglomeraciones.